Bien amigos, la procesión sigue por la avenida 2 de Mayo A punto de llegar al teatro municipal La procesión sigue por la avenida 2 de Mayo La procesión sigue por la avenida 2 de Mayo La procesión sigue por la avenida 2 de Mayo La procesión sigue por la avenida 2 de Mayo